No te debes de apagar, sonríele a la vida, qué bello es cada día, cuando tienes fe tú, no lo debes olvidar. El mundo es más bonito, sintiendo el calorcito que nos da el amor, cuando veas el cielo, supe así tu mano, y vola de repente frente al sol. Verás que si quieres puedes tapar sus rayos, porque nada es imposible cuando hay fe en tu corazón. No lo olvides, ten fe, no lo olvides, ten fe, no lo olvides, ten fe, ten fe, no lo olvides, ten fe, ten fe, ten fe, ven, ven tú. Si a ti te dan las ganas de llorar, no, no, no debes olvidar que debes tener fe. Sentir que todo es remediable, que tú eres responsable de tu vida, tu realidad y tu felicidad. Cuando veas el cielo, supe así tu mano, y vola de repente frente al sol, oh, verás que si quieres puedes tapar sus rayos, porque nada es imposible cuando hay fe en tu corazón. No lo olvides, ten fe, no lo olvides, ten fe, no lo olvides, ten fe, ten fe, no lo olvides, ten fe, 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 Cuando veas el cielo Sube así tu mano Y ponla de repente frente al sol Verás que si quieres puedes Tapar sus rayos Porque nada es imposible Cuando hay que tu corazón No lo olvides, ten, ten No lo olvides, ten, ten No lo olvides, ten, ten, ten No lo olvides, ten, ten, ten ¡Tú! ¡Oh, bravísimo! ¡Bravísimo! ¿Cómo están? Bienvenida. Les doy un micrófono. Otro micrófono. ¡Qué, de verdad, qué enorme gusto! Y qué emoción, dondequiera que llegue el mariachi. De por sí, el mariachi representa México en todo el mundo. Y sobre todo, que llegue este bello mariachi. Nos podemos hacer un poquito para enfrente. Por favor, qué orgullo tener al mariachi divas el día de hoy en Visión Latina Famosos. Primera vez que nos visitan aquí en el programa. Tenía yo más de un año buscándolas, de verdad, ¿eh? Y a pesar de que nos conocemos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Felices y contentos de estar aquí en el programa de Famosos. Oye, qué barbaridad, pero es que ustedes son mega famosas. Con 11 nominaciones tengo entendido a los Grammys. Ocho American Grammys, tres Latin Grammys, ganadoras dos veces del Grammy. Correcto. Y bueno, con más de 20 años de trayectoria. Imagínate nada más. De verdad, ¿qué significa? Tú eres la fundadora, de alguna manera. Y la directora musical y trompetista, Cindy Shea. Cindy, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por tener nosotros aquí. Estamos muy emocionadas. Y sí, es un orgullo para presentar a la música mexicana la mejor música del mundo. La mejor. Que de mariachi, ¿verdad? Exacto. Y es un horror porque yo soy una gringa. Exacto. Y para mí estoy abriendo puertas para todo mundo amar esta música como yo. Oye, mi querida Cindy, ¿cómo nace el amor justamente en una persona americana tan bonita como tú? Con un alma tan mexicana. Porque desde el momento que te gusta el mariachi es porque tienes alma mexicana. ¿De dónde nace ese amor por México? Y por mi novio, no sabes mi novio, pero Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. El sol de México. Primero de todos. Oye, pero ahorita te ando engañando allá en París con Paloma Cuevas. Siento decirte esta información. Caramba, Luis Miguel anda muy enamorado. ¿Has grabado, has cantado, has tenido la oportunidad de trabajar alguna vez o de conocer a Luis Miguel, que es el amor de tu vida? Nosotros tenemos, tiene, tiene, tenía, tenía una oportunidad en 2005 para tocar por su cumpleaños. Sí. En este momento sí es mi novio. Tengo muchos años. Es una broma. Pero estoy esperando. Estás esperando. ¿Cómo es que nace en ti en 1999? ¿Correcto? Es que tú decides fundar este mariachi, mariachi divas. 24 años. 24 años. 24 años estás cumpliendo 16 discos. Tengo entendido. ¿Correcto? 19. 19 discos ya. Caramba, qué bárbara. Casi un disco por cada año prácticamente, ¿verdad? Sí. Y cómo es que en 1999 dices, voy a formalizar esta idea, este sueño. En Los Ángeles es fácil porque hay mariachis everywhere, en todos los lugares. Entonces, somos un grupo multicultural. Somos un grupo multicultural. Sí. Y me gusta porque ya en los Estados Unidos tiene mariachi femenil ahorita, en todas las ciudades y estados, en todo el mundo. Pienso en la luna también, hay mariachis. Mariachis es más, música más popular del mundo, es música mundial y no hay barreras con la música. No hay barreras con la música, ya hay muchos mariachis, pero ningún mariachi le llega a los talones como mariachi divas. Y lo digo con mucho respeto. Bueno, hay mariachis muy importantes, mariachi Los Reyes, mariachi Vargas de Tecalitlán, que es el mejor mariachi del mundo, claro, con 180 años de trayectoria, que son mis amigos y que los adoro. Pero mariachi divas, 24 años de carrera, 19 discos y tantos premios y nominaciones a cosas tan importantes, no es fácil. No es fácil, es importante para tener tu voz y tu estilo, para decir quién somos. Y para siempre presentar con tu corazón la música, de música en tu estilo, en tu manera. Exactamente. Ahora han sido protagonistas, música del mariachi divas, de películas muy importantes, de Disney, por ejemplo, de comerciales, de televisión, de series. Platícame un poquito de todo esto. Tuvimos una oportunidad de estar con, bueno, somos el mariachi oficial de Disneyland Resort. Exacto. Así que desde ahí ya empieza la historia. Imagínate. Y tuvimos la oportunidad de hacer los eventos de Coco, el D23, especialmente el Parade, que se hace cada año, que también va a ser este año, empezando en septiembre primero. Sí. Si Dios quiere, ahí vamos a estar, desde el primero hasta noviembre 2, que es cuando se celebra la, ¿cómo se llama? El Street Party de Coco. Sí, el desfile de Coco, por así llamarlo. Para que lo vayan a ver en Disneyland también. ¡Guau! El Capitán Teatro en Hollywood. El Capitán Teatro, que además no es cosa sencilla que una empresa tan importante a nivel mundial como Disney, por ejemplo, se fije en cualquier artista, en cualquier figura pública, pero más en un mariachi, para que ellos digan, lo tomo, lo firmo de exclusivo de alguna manera y trabajar con ellos. ¿Cuántos años ya con Disney trabajando? 20 años. 20 años con Disney, imagínate nada más, qué satisfacción para ustedes, pero también para Disney, tener este mariachi, ¿no? Un privilegio, es un honor siempre estar compartiendo el escenario con estas talentosísimas mujeres. Sí. Y aparte de eso, estar en el lugar más feliz del mundo, que es Disneyland. Exactamente, ganadoras de Grammys, de premios Grammys, dos premios Grammys, ¿correcto? Sí. Platícame, ¿qué se siente tener estos premios Grammys en sus manos, en las manos del mariachi divas? La que me quiera responder. Contesta, si quieres. Tú contéstame, ándale. No, pues uno se queda sin palabras, uno nunca puede pensar de que esta persona tan chiquita, en este mundo tan grande, va a llegar a una multitud tan fuerte que es los Grammys americanos. Los Grammys americanos. Es un honor, un placer. Quiero decir algo, este premio es un honor porque no es una gana de popularidad, no puedo hablar y poner un número para tener un premio. No, no, eso es un voto de los mejores productores. Sí, los productores. Regioneros, arrealistas, compositores, artistas. Es un, nada más, es un cerco de los mejores artistas del mundo haciendo este voto y para mí eso fue más... Y sabes tú cuántas estrellas en todo el mundo, cantantes que se dedican a artistas a la música, sueñan con siquiera estar nominados alguna vez al Latin Grammy, no digamos al American Grammy, al Grammy. Y ustedes ganarse dos Grammys, esto es maravilloso. Es un sueño inalcanzable para millones de personas. Sí, en la segunda estamos con Joan Sebastián, Paquete de Barrio, Intocable, y van de recuditos. Imagina cómo sentimos en este momento. No, es que... Es un milagro, un sueño. Tú, ¿cuándo fundaste María Chidivas hace 24 años? ¿Tú te imaginaste todo lo que estás logrando, lo que has vivido? Yo soñar. Visualizabas. Sí. Sí. Muy temprano, muy más antes de Divas existe yo soñar Grammys y fama. Es algo en mi vida siempre quiero, pero no sé cómo. Pero con un equipo como tenemos, como este talentosas, nada es imposible. Pero fíjate, además de todo, talentosas, tú lo has dicho, algo bien importante, talentosas, pero están bien bonitas. Gracias. Yo quiero preguntarle, vénganse más para acá, por favor, me están pidiendo para que se vean todas en la cámara. Y tienes que ser bien honesta, porque tú estás hermosísima, esos ojos tan bonitos que tienes, me dan ganas hasta de darte un besito en la mejilla, pero te respeto mucho, ¿verdad? Pero quiero decirte, ¿es un requisito que todas estén tan chulas, tan bonitas? ¿Les pides eso o llegan así ya por naturaleza? Bien bonitas que están todas, de verdad. Es que no hay mujer fea. No hay mujer fea. Para nada. Y solamente desarregladas algunas dicen, ¿verdad? Una manita de gato nomás. Oye, pero ustedes no traen manita de gato, traen un traje de charro que las hace lucir hermosas, y además por naturaleza, la que linda es linda, como dijeran, ¿verdad? Y se ven muy bien. Y este traje que les queda tan bonito, de verdad. Son caros los trajes de... Claro, pero tienen que trabajar duro. Pero se les invierte, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Qué sueños les faltan por realizar? ¿Alguien más que quiera hablar, chicas? A ver, lo que me quieran decir. Dime tú, contéstame tú. Bueno, tú, tú, mi hija, contéstame. ¿Qué se siente estar en María Chidivas? Platícame. La verdad, un honor, estando alrededor de esas muchachas talentosas, increíble. La verdad, las miro más que mi familia y se siente muy padre armar ese bond con todas. Sí, como equipo, esta unión. Y representar la música regional mexicana en un escenario con ellas es muy padre. Sí, estilo divas también. Claro. Porque es algo que le trae sabor a una canción que, digamos, es muy tradicional. Sí. Las divas le dan sabor de diva, pues. Exactamente. Oye, ¿y cuántas celebridades, cuántas estrellas en todo el mundo, en español o en otros idiomas, no quisieran grabar o trabajar con María Chidivas? Seguramente has recibido muchas propuestas. Sí, tenemos muchos amigos en la comunidad de artistas y actores y todo, y gracias a Dios tenemos estas oportunidades. ¿Qué les falta por realizar al María Chidivas? ¿Tú cómo ves este María Chidivas? No puedo decir que está en su mejor momento porque llevan 24 años de éxito. Yo creo que cada momento ha sido muy importante, pero sí siguen escalando porque ustedes siguen subiendo y subiendo como la espuma, la popularidad, los premios, los reconocimientos. ¿Cómo visualizas de aquí a cinco años, por ejemplo, María Chidivas? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, estoy esperando para tener un Oscar. ¡Wow! Queremos tener la música en un cine grande o no sé, o maybe una estrellita en Hollywood. Pero ¿por qué no? Claro. Claro que sí, tiene que poner los sueños grandes para trabajar duro y para tener los sueños, porque nada es imposible. Oye, pero eres una mujer muy visionaria, muy disciplinada, muy trabajadora, muy luchona. Eres un excelente líder porque, al final de cuentas, lo digo con mucho respeto, pero es la líder del María Chidivas, ¿verdad? Es la fundadora, la que parió al María Chidivas. Yo soy la mamá. Eres la mamá. La mamá de ti. La mamá maríba. Yo lo dije bien, la que parió, la que tuvo al María Chidivas, ¿verdad? Y que ustedes se sienten muy orgullosas de trabajar con ella, por ejemplo. Sí, claro que sí. Muy orgullosas, especialmente por ser el grupo que tuvo que quebrar muchas barreras. Entonces, entrar, especialmente cuando un grupo femenino era muy difícil para que todos lo aceptaran. Y Cindy She hizo eso. Exactamente. Imagínate nada más. Esto es lo que significa, lo que ha dicho, que las mujeres, bueno, tú, mija, que las mujeres lo veían como algo tan difícil en un mundo tan competitivo como los hombres y que ustedes están triunfando y han triunfado durante tantos años. Sí, es un honor. Por supuesto. Cindy, de verdad, yo les agradezco mucho. Aquí es tu casa, ¿eh? Y la casa de todas ustedes. Ok, vamos mañana y la próxima media, la próxima media. Pero mira, yo, de verdad, aquí podríamos tener al María Chidivas todos los días, pero yo no tengo el presupuesto que tiene Disney. ¿Cómo las voy a tener aquí todos los días, verdad? Es verdad. Si yo tuviera billetote como Disney, créeme lo que me las traería a vivir conmigo. Pero no puedo. Váyanse con Mickey Mouse y vengan a visitarme de vez en cuando. No, pero de verdad, tú no sabes cómo las quiero, cómo las admiro, cómo las respeto. Esta es su casa, Visión Latina Famosos. Muchas gracias. Y con Chiqui Baby, estoy en el show de la Chiqui Baby. Y tú los, ahí te conocí en el show de la Chiqui Baby, ¿verdad? Está en Miami, Miami. Sí, está en Miami, ya está en el otro, en Despierta América, ya sabes, ¿verdad? Ahí luego platicamos fuera del aire. Quiero decir gracias por tener nosotros la oportunidad para presentar la música nuevo, el nuevo disco, Burro Ochentas, la música de los ochentas, pero en español. Perfecto. Adapciones en español. En español. Y con mariachi. Con Edgar Cortazar, escribí todo y ya, con mariachi. Ochentas con mariachi. Ochentas con mariachi, ¿y qué nos van a cantar ahora? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Every breath you take, the police. Wow, perfecto. Mija, yo me despido con esto. Regresamos mañana. Mañana, Pancho Barrasso, Pancho Barrasso en vivo. ¿El tiempo vuelve la que sigue? ¿El sencillo? Sí, el tiempo vuelve. ¿Correcto? Pues es la que tenemos, ¿correcto? ¿Sí o no? Pues sí, pues no sé. A ver, para que vean que está. Baila con las divas. Baila con las divas. Baila con las divas. Me despido mañana, Pancho Barrasso en vivo. Gracias. 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 Baila con las divas. Brilla como tú. Y me hace mal tener que aceptar que te amo aún. Estás aquí, muy dentro de mí. Ya no sé qué hacer, quiero volverte a ver. ¿Qué será de mí sin que estés aquí? Sin tu amor no me puedo reponer, regresa a mí que ya no sé lo que hacer. Mi corazón no lo quiere entender, se está quebrando en pedazos desde ayer. Regresa, amor, que eres todo para mí. 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 Regresa, amor, que eres todo para mí.